Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Hoy como cada año tenemos una cita con una mujer queridísima, con una mujer que ha dedicado su vida a estudiar, a ir cada día más y más hacia adentro y a enseñarnos cómo hacerlo. Marta Sánchez Navarro, cada vez que viene al programa La Mujer Actual nos compromete para trabajar y más ahora que ya ha salido su agenda 2023-2024, porque esta agenda la empezamos a trabajar ya con el equinoccio de primavera. Mi Marta querida, bienvenida a casa, ¿cómo estás? Muy contenta, Janet, muy agradecida y pues sí, como dices, súper emocionada en esta época de siembra, de primavera, que vamos saliendo del invierno. Sí, muy, muy emocionada. Y bueno, con la agenda, que la idea es que sea eso, una herramienta que nos lleve de la mano. La haces también y cada año es diferente. Cada año tiene sus propias tareas, cada mes, cada día, cada instante. Es que, Marta, así sí, puedo ir disfrutando cada cosa que hago, pero ya desde el arranque, y tú arrancas como la madre naturaleza y nos invitas a hacerlo así, fluimos mejor, ¿verdad?, empezando el 21 de marzo. Así es, fíjate, todas las agendas suelen iniciar el primero de enero y ahí está la respuesta de por qué nuestros propósitos, nuestras metas, nuestra energía, ¿no?, nos acaba de despegar porque seguimos en invierno. Y en la primavera, pues, todo está puesto ahí para que nosotros podamos salir renovados, más sabios, con más experiencia, hacerlo nuevamente y de una forma mejor. Como bien dices, todos los años intento, ¿no?, trato de poner cosas nuevas. Para mí es un gran reto por la creatividad, porque llega un momento que dice, ¿y ahora qué?, pero pues siempre hay, siempre hay. Y sobre todo mi intención, Janet, es sí tomarte de la mano, porque sé que muchas veces la inercia del hábito, sabes, el trabajo, lo cotidiano, nos saca. Y una amiga bien dice que mi agenda no es para escribir la cita con el dentista. Me encantó. Y hasta si se dan cuenta el tamaño, yo creo que lo más pequeño es donde están los días que vas a poner, porque todo el material está alrededor, ¿no?, en los separadores, en las dinámicas, en los ejercicios, que además tienen que ver con el mes del año que estemos trabajando. Fíjate que aquí me conmueve mucho que me llevas haciéndome preguntas, preguntas muy para que yo las responda desde mi verdad, desde el fondo de mi corazón, porque se te ocurrió esta vez ir a la infancia. Para todas aquellas personas que a lo mejor va a ser su primer año con la agenda de Marta Sánchez Navarro, se van a conocer mucho. Y uno dice, ay, pero es que cuando me toca hacer esas revisiones no sé ni cómo hacerle. Ah, pues Marta te dice cómo. Y en abril, que es el mes de los niños y para los niños y para celebrar a los niños, no a tus nietos y a tus sobrinos y a tus hijos. A mí, yo soy esta niña con la que tengo que trabajar, Marta. A nuestro niño interno, claro. Mi infancia, recuerda y conecta amorosamente con tu niño interior. Utiliza diferentes colores para cada sección y escribe en el interior la respuesta. Al finalizar, agradecele a tu niño o a tu niña por ser parte de esta actividad y hazle saber que estás ahí para amarlo y cuidarlo. Entonces, como bien dices, probablemente ni nos cuestionamos, ¿sabes? ¿Cuál era mi color favorito? ¿A qué jugaba? ¿Dónde vivía? Entonces, esa es mi intención. Además de que, claro, que lo colorees, que yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Ahí ya no nos salimos de la rayita. Dice, ¿cuál era tu pasatiempo favorito? ¿Qué querías ser de grande? ¿Tu canción favorita? ¿Tu primer maestro? ¿Tu lugar favorito de vacaciones? ¿Pero a poco no lo estamos diciendo, Janet? Y andamos así las doce. Ah, pues tal y tal y tal. ¡Claro! Porque, pues, si no te preguntas, no hay respuesta. ¿En qué lugar vivías? ¿Tu personaje favorito? ¿Tu libro favorito? ¿La persona que más admirabas? ¿La materia que más te gustaba? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Tu animal favorito? ¿Tu comida favorita? ¿Tu película favorita? ¿Tu juguete favorito? ¿Tu más grande sueño? ¿Algo que te daba temor y que ya no? ¿Tu color favorito? ¿Qué mascota tenías o te hubiera gustado tener? ¿Tu amigo de la infancia? Y así. Es que es precioso. Lo vas iluminando, lo vas llenando. Pero cuando te das cuenta, es un regalo ir hacia adentro, recordar estos momentos. Claro, no todo fue así como hermoso. Claro. Va a haber algunos atorones emocionales, Marta. En ese entrar a tu infancia, entrar a mi infancia, hay cosas que la verdad te van a hacer incluso llorar o sentir nostalgia y se vale, ¿no? Claro, pero sabes que, Janet, que también está hecho de esta manera por lo mismo. Porque nos haya ido muy mal, medio mal o no tan mal, el ego le encanta armar drama, ¿no? Entonces, como es en retrospectivo, igual se va a tirar al drama. Entonces, aquí si te das cuenta, no, nada más hay una. ¿Qué es lo que te daba miedo? Que ya no te da. Todas las demás son en positivo. ¿Quién era tu maestro favorito? ¿Cuál era tu comida? ¿Cuál era? Entonces, no te llevo a esos lugares oscuros o a esos lugares incómodos. Porque no es mi intención. Lo que pasa es que a veces cuando me dices tu canción favorita, a lo mejor yo te contesto la muñeca fea de Cricri. ¿Por qué? Porque yo me sentía fea, porque yo no me sentía una niña linda, porque veía a las demás mucho más bonitas. Es que la mente es así, la mente es así. O porque era la única, Janet. Las canciones que escuchábamos de chiquitos, si oímos las letras, no están tan padres. Exacto. Ni el patito. Pero, ¿me entiendes? La patita, el que le equivo al mercado. Bueno, mi intención es esa. Y por eso mismo pongo aquí, en abril, en el separador, dice, disfruto de la persona que soy aquí y ahora. Porque, como bien dices, nos pudo haber ido no tan bien o muy mal, pero aquí estamos. Y si estamos aquí y estamos conectados, estamos buscando. Y lo más probable es que seamos gente de bien. Mira, yo cuando me pongo a trabajar con tus agendas, Marta, he ido sacando de mí lo mejor. Eso es lo que haces. Me llevas hasta ese punto en donde yo no sé por qué me creí que no valgo, que no sirvo, que no puedo. Que soy fea. Al contrario, tú me llevas aquí a esos lugares que son mis fortalezas y me invitas a sacarles partido, Marta. Exactamente, exactamente. Porque, mira, no es una terapia, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero sí es algo que, por ejemplo, mucha gente, Janet, está perdiendo el hábito de escribir por la computadora, por el teléfono. Entonces, desde la pista del súper, a ver, espérame, pum, 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 ¿no? Entonces, agarrar una pluma, los dedos, la mano, el brazo, los ojos, el cerebro, está padrísimo. La neta, está padrísimo. Seguir trabajando con eso. Por ejemplo, aquí en mayo, ¿no?, que es la creatividad más que mamá y tal, es reconozco el poder que hay en mí para crear cosas maravillosas. Todas esas cosas se convierten en nuestros hijos, ese proyecto, ese trabajo, ese sueño. Claro que sí. Es tu hijo ya. Y Jimena sabe que este programa que se llamaba El Mundo de la Mujer, y se llama desde hace muchos años La Mujer Actual, Marta de mi corazón es su hermano, su hermano mayor. Ha sido mi sueño, es al que le dedico tiempo, es por el que, de verdad, créanme, que me levanto en la mañana. Bueno, pues esos proyectos, esos nuestros hijos, hay que estarlos alimentando constantemente, Martita Linda. Y mira, ve el separador, qué hermoso. Lo adoro. No, en lugar de la mamá o el niño, no, las ideas. El foco. Exacto, que se te prenda. Como diamante. Y podcast, y te mando a meditaciones, y te mando a la lista de música que tenemos de puro rollo positivo. Entonces, la verdad, si quieres trabajar, yo encantada de tomarte de la mano e ir juntos. Esta, esta agenda, la verdad, Marta, todavía tienes ejemplares, porque pues ya, este fin de semana, ya es el previo al arranque de todo este trabajo, y yo quisiera que el público se pegue a ti. Sí, ¿cuántos años ya trabajando con esta conciencia? Más de treinta. ¿Ves? Sí, porque celebramos treinta. Y bueno, aparte, claro, la agenda es una forma de trabajar, pero están tus talleres y está conciencia de salud. Ay, cómo amo ese tema de la conciencia de salud, Marta. Yo creo que acabo de, voy a estrenar este día treinta, Noches en Conciencia, en el teatro, con un invitado. Es que sí, me encanta la creatividad y me encanta compartir y traer gente que nos juntemos. De verdad, Marta tiene una comunidad ya muy grande, pero siempre está abierta para que todos, sin tocar la puerta, entremos, porque hace lives todos los días, porque Marta es un abanico de posibilidades de ir a la conciencia, a un bienestar. Dejemos de quejarnos, Marta, vayamos por lo que nos corresponde desde el amor y desde la conciencia. ¿Cuáles son tus redes sociales? Marta Sánchez Navarro, ahí me buscas, o Marta SN con TH y mi página www.concienciadesalud.com Para la agenda, ¿cómo le hago? 55-69-86-26-23 ¿Otra vez despacito? 55-69-86-26-23 Te quiero, amiga, gracias, un beso. Bendiciones, muchas gracias, un abrazo. A ustedes, gracias por su sintonía, nos hemos pasado muy bien, qué manera de estar con nuestra gran familia de especialistas, aprovechemos la experiencia y sigamos creciendo con la mujer actual todos los días aquí en Grupo Fórmula a las 10 de la mañana. Por televisión, la próxima semana. Gracias, familia. Adiós. 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 Adiós.